Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que le guía. Alguien que viene, al Señor que se acerca, bendita, adoremos bien. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de masa en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, bendita, adoremos bien. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, bendita, adoremos bien. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el Príncipe, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, bendita, adoremos bien. Ven, Señor, no tardes, ven que te esperamos. Ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor. En el mundo muere del frío, el alma ha perdido el calor, los hombres no son hermanos, porque han matado al amor. En el muerto de noches no riva, vive el mundo de dos. Voy en busca de una esperanza, buscando tu fe, Señor. Al mundo le falta vida, le falta corazón, le falta cielo y la tierra, si no lo riega todo. Por lo cual el cielo suceso, va a revolucionarlo, ven, Señor, no tardes, tanto, ven, Señor. Amén. Amén. Despierta tu poder, Señor. Un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad Por tu inmensa compasión, por a mi culpa Clava de todo mi genito, limpia mi pecado Puedo reconocer mi culpa, tengo siempre presente mis pecados Contra ti, contra ti solo pequé, con en ti la maldad que aborreste En la sentencia tendrá razón, en el juicio virá pura en virtud Y la alea culpa nasí, pecador reconcilió mi madre Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me imputa sabiduría Rocíame con el hisopo, me daré limpio Dame, quedaremos blanco que la nieve Hace lo viejo, soy la alegría, vencederme los huesos quebrantados La barata de mi pecado, tu vista, borra en mi toda culpa Oh Dios, crea en mi corazón puro, regálame por dentro, por escribir y cumplirme No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu Devuélveme la alegría de tu salvación, afilázame con espíritu generoso Enseñaré a los maldados tus caminos, los pecadores volverán a ti Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío Y cantarán mi lejos a tu justicia Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza Los sacrificios no te satisfacen, si te ofrecierán un holocausto, no lo perdías Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tu no lo desprecias Señor, por tu alabanza, por ese ácido, reconstruirás murallas de Jerusalén Entonces aceptarán los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos, sobrecuartarse y volarán los vivos Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Un corazón quebrantado y humillado, tu no lo desprecias Señor En tu juicio, Señor Acuérdate de la misericordia Señor, en tu juicio, Señor En tu juicio, Señor En tu juicio, Señor Acuérdate de la misericordia En medio de los años, manifiestará En el terremoto, acuérdate de la misericordia El Señor viene de este mar El Santo de Montefarán Su respaldo le grita el cielo La tierra se llena de su alabanza Sus brillos de su alegría Sus brillos de su alegría Su mano de estrella Le ando en su poder Salve a salvar a tu pueblo A salvar a tu unido Cristo es el mar que en tus caballos Revolviendo las aguas del océano Pues te llengan y se entrañas Amor y los estrellas, Señor, mis labios. Me encarregó el santo río por los huesos, vacilaba mis piernas al andar. Tranquilo espero el día de la angustia, que sobreviene al pueblo que nos olvide. Amor y las niñas no tienen fruto, aunque el único olvida su aceitura y los campos no dan cosechas. Amor y las niñas no tienen fruto, aunque se traban las obertas de Bredi y no quedan vacas en el sablo. Yo insultaré con el Señor, me gloria en Dios mi salvador. Amor y los estrellas, Señor, mis labios. En tu juicio, Señor, acuérdate de la misericordia, glorífica al Señor Jerusalén. Amado a tu Dios, Señor, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Amado a tu paz en tus fronteras, desgracia con flor de la iglesia, que le envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Amado a la tierra y con flor de la iglesia, que esparce la estacha como ceniza, hace caer el hielo como mi gajas y con el frío congelar las aguas. En el día del día de hoy, dice el de a Cristo, sopla su aliento y corren. Anuncia su palabra a todos, sus decretos y mandatos a Israel. Por ninguna nación logró así, y decidió conocer sus trabajos. Amado a tu Dios, a tu Dios, en el día de hoy, si no lo permitió sanar, que esparce la gestión de la iglesia, cuando se acudió a la iglesia, así que esparce la vida. Amado a tu Dios, Señor, que he dicho, que esparce la vida de la iglesia, que esparce la vida y de la iglesia, que esparce la vida de la iglesia, que esparce la vida de la iglesia. El profeta Jeremías Esto dice el Señor Saldrá de Jacob un príncipe Su Señor saldrá de en medio de él Me lo acercaré y se llegará a mí Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios Sobre ti Jerusalén amanecerá el Señor Sobre ti Jerusalén amanecerá el Señor Su gloria aparecerá sobre ti Amanecerá el Señor Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Sobre ti Jerusalén amanecerá el Señor Decir A los cobales de corazón Que tú eres Y al Señor nuestro odio Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha necesitado el enemigo a su pueblo Sus hijos son una fuerza de salvación En la casa de David su cielo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la sanación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Y de la mano de todos los que nos odian 다가 encerra y dada y a su madre Y de la mano de perdón En su presencia losboardos En su presencia todos nuestros días Ernesto A ti No te llamarán profeta del Altísimo ¡Gracias por ver el video! 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 En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo, y el alma por sus caminos acaban por perdernos. ¡Gracias por ver el video! ¡Aleluya! 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 Ya viene el Señor, salgamos a su encuentro, él es el príncipe de la paz. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo ¿Con qué podré comparar a esta gente? Es semejante a los niños que se sientan en las plazas Y se vuelven a sus compañeros para gritarles Tocamos la flauta y no han bailado Cantamos canciones tristes y no han llorado Porque vino Juan, que ni comía ni bebía Y dijeron Tiene un demonio Viene el Hijo del Hombre y dicen Ese es un glotón y un borracho Amigo de publicanos y gente de mal vivir Pero la sabiduría de Dios Se justifica a sí misma por sus obras Palabra del Señor ¡Gloria, gloria a ti, Señor, Jesús! ¡Gloria, gloria a ti, Señor, Jesús! Hermanos Nuestro Señor Jesucristo nos dice La sabiduría de Dios Se justifica a sí misma por sus obras La sabiduría de Dios Se justifica a sí misma por sus obras Pidámosle a Dios, nuestro Señor Que nos envíe al Espíritu Santo Para que podamos entender Las palabras de Jesucristo, nuestro Señor Y entender significa vivirla Esta palabra de Dios Vivir esta palabra En primer lugar ¿Qué es la sabiduría de Dios? No es un conocimiento No es una idea No es una ideología Es una persona La palabra de Dios Chacar Jesucristo, nuestro Señor Él es la sabiduría de Dios Y se justifica a sí misma por sus obras Nos dice Si no quieren creer en mí Créanme en mis obras ¿Y cuáles son sus obras? Predica la buena nueva A los pobres Cura a los enfermos Le da vista a los ciegos Hace hablar a los mudos Oír a los sordos Resucita a los muertos Perdona a los pecados Y anuncia el año de gracia Oían los judíos Pero no entendían O más bien No querían entender En una ocasión Le llevaron a Jesús Un paralítico En una camilla Y entonces Jesús le dice Al paralítico Tus pecados Te quedan perdonados Los judíos se encandalizan Diciendo ¿Quién es este? Que perdona los pecados ¿Quién se cree? Solamente Dios puede perdonar los pecados Miren que lo entendieron Pero Su corazón duro No sigue adelante Lo crucificaron ¿Quién es este para perdonar los pecados? Y Jesús responde ¿Qué es más fácil Para el hijo del hombre Decirle a este Tus pecados quedan perdonados O levántate O levántate Toma tu camilla Y vete a tu casa Para que sepan Que el hijo del hombre Tiene poder De perdonar los pecados Le dice al paralítico Levántate Toma tu camilla Y vete a tu casa El que era paralítico Se levantó Y se fue a su casa Las obras Las obras de Jesús Los judíos no lo entendieron No hay peor ciego Que aquel que no quiere ver Y digo Ciego En el corazón Con un corazón duro Creo que no hay cosa peor Tener un corazón duro No quiere entender ¿Y cuáles son las obras de Jesús? Las máximas Las más grandes Su muerte Y su resurrección Y que nos envía Al Espíritu Santo Muerte De esta manera Está obedecido al Padre De salvar a todos los hombres Por eso Él desde ahí Desde la cruz Nos perdona nuestros pecados Y con su resurrección Nos da nueva vida No esta vida humana Que tenemos solamente Sino la vida Humano divino Divina Y no hasta que nos muramos Ya desde ahora Estamos participando De esta vida divina No en balde le decimos A Dios Padre Padre nuestro Él es nuestro Padre Bueno pues sí Ahora somos hijos Imagínense Cómo seremos Cuando vayamos al cielo Y esperamos ir al cielo Porque cada vez que comemos La carne de Jesús Y bebemos su sangre Tenemos su prenda De vida eterna De vida eterna Que mayor garantía Que la vida divina Que la vida de Dios Que la vida de Jesucristo Nuestro Señor Es pues Son las obras De Jesús Y todavía más Nos envía el Espíritu Santo Para que podamos entender La palabra de Dios Para practicarla Vivirla En la medida De nuestras posibilidades Perdona Perdona nuestros pecados Vemos pues Vemos pues No quieren creer No quieren creer Todos estamos perdonados Cuando ignoramos cosas Pero no querer Conocer Aprender Eso sí está más difícil Más duro Pues bien Jesús pues Es nuestro Redentor Y precisamente La obra máxima Es Su cruz Y hoy celebramos La fiesta de San Juan De la Cruz Que amó Mucho a la cruz ¿Por qué lo amó? Porque Cristo en la cruz Es el amor Es el amor Dios mismo Y dámosle a Dios Que nosotros Tengamos esa gracia De Dios De amar El amor Amar el amor Enamorarnos Del amor Que es Dios Qué gracia mayor Que esta Y yo creo que Como conclusión Podríamos Seca la conclusión De Pedro Que dice Señor ¿A quién iremos Si solamente Tú tienes Palabras de vida eterna? Palabras de vida eterna Y precisamente Si escuchamos La palabra de Dios La sabiduría De Dios Entonces Nosotros Viviremos La paz De Dios Viviremos Su justicia Como lo hemos Escuchado En la primera lectura Quieren Quieren ser Ustedes Personas justas Vivir en paz Escuchemos La palabra de Dios La sabiduría De Dios A Jesucristo Para que podamos Vivir esa paz Esa justicia Y precisamente La Santísima Virgen María De Guadalupe Esto es lo que nos trae Nos entrega Todo su amor Que es la persona De Jesucristo Nuestro Señor Nos entrega Todo su amor Personal Quiere una casita Que es la iglesia Que es el reino De Dios Todos nosotros Pertenecemos A ese reino De Dios Y vuelvo a insistir Vuelvo a insistir No hasta que Nos muramos Ya desde ahora Cada vez que Escuchamos la palabra De Dios Cada vez que amamos A nuestros hermanos Cuando amamos A nuestros hermanos Fíjense Qué hermoso A quien sea Un vicioso Un pobre Un humilde Un rico Hombre Mujer Niño Anciano Estamos amando En el fondo A Dios A Dios Hombre ¿Quién no quiere Darle un servicio A Dios? ¿Quién no quiere Servir a Dios? Lo tenemos aquí Nos rodean Nuestra familia Nuestros vecinos Los de la parroquia Nuestro pueblo Nuestro pueblo Lo más queremos Cuando nosotros Servimos a Dios En realidad Los que ganamos Somos nosotros Cuando servimos Con humildad A nuestros hermanos Somos nosotros Los que ganamos ¿Quién no quiere Servir a Dios? Por eso Podemos Decir como San Juan de la Cruz Amo la Cruz De nuestro Señor Jesucristo Porque ahí está Mi gloria Mi salvación Y Terminemos Esta oración Tan hermosa Señor ¿A quién iremos? Si solamente Tú tienes Palabras de vida De trato Vale la pena Seguir a Jesús Vale la pena Construir el reino De Dios Nuestra vida Es poco Para seguir Construyendo Este reino De Dios Guardemos Un momentito De silencio De silencio Oremos al Señor Y pidámosle Que nos muestre Su rostro Y salve A toda la familia Humana Después de cada oración Respondemos Padre Escúchanos Padre Escúchanos Por la Santa Iglesia De Dios Para que Imite siempre La actitud Creyente de María Que con su humildad Agradó al Señor Y con su obediencia Reparó la desobediencia De Adán Oremos Padre Por todos los hombres Para que lleguen A creer en Cristo Y en Él Descubran La manifestación Definitiva De Dios Oremos Padre Por los que viven Tristes Para que La venida De Cristo Sea el comienzo De alegría Y de esperanza Oremos Por todos nosotros Para que En las pruebas De la vida Sepamos ver a Dios Presente Y salvador Y salvador Oremos Por los peregrinos De Industrias Unidas López Y productora De lonas Y plásticos Para que Por la misericordia De la Virgen Santísima De Guadalupe Sientan Sientan La presencia De nuestro Señor Dios En sus vidas Oremos Padre Señor Cuyo reino Ya está En medio De nosotros Escucha La oración De tu pueblo Y haz que Sepamos Descubrirte Y esperarte En todos los Acontecimientos De la vida Por Jesucristo Nuestro Señor Amén 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 Gracias al sol y al abrador, en el altar florecerán Las espigas, los racimos que presentamos a Dios Este pan divino, Señor, se transformarán En tu cuerpo y sangre, Señor, de nuestro altar Lo que sembra con mi dolor Lo que pedí en mi oración Hoy son frutos, son ofrendas Que presentamos a Dios Este pan divino, Señor, se transformarán En tu cuerpo y sangre, Señor, de nuestro altar Gracias al sol y al abrador En el altar florecerán Los espigas, los racimos que presentamos a Dios Este pan divino, Señor, de nuestro altar En tu cuerpo y sangre, Señor, de nuestro altar Oremos, hermanos, para que trayendo al altar Los gozos y las fatigas de cada día Nos dispongamos a ofrecer sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso Mira, Dios Todopoderoso Las ofrendas que presentamos Las ofrendas que presentamos en la conmemoración de San Juan Y conciéndonos Y conciéndonos expresar en la vida Los misterios de la pasión del Señor Que ahora celebramos Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salpación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y eterno Por Cristo, Señor nuestro Porque de tal modo concedes a tu Iglesia La alegría de celebrar hoy La festividad de San Juan Que la fortaleces con el ejemplo De su vida piadosa La instruyes con la predicación de su palabra Y la proteges con su intercesión Por eso unidos a la multitud De los ángeles y de los santos Te aclamamos llenos de alegría Santo, Santo, Santo Es el Señor, es el Señor Dios del universo Dios del universo Vienos está el cielo Y tierra un vento propio Usana en el cielo Usana en el cielo Usana en el cielo Bendito Bendito El que viene En nombre del Señor En nombre del Señor En nombre del Señor Usana en el cielo Usana en el cielo Usana en el cielo Queduction San Lucas Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio, misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Don Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. En misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Juan de la Cruz, el humilde San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y conciéndonos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz te les dejo, mi paz te les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad, tú que vivas, reinas, por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dénse fraternalmente la paz. La paz. ¡Gracias! El pecado del mundo El pecado de los otros Cordero de Dios Elegidas en pecado del mundo El miedo de los otros Cordero de Dios Elegidas en pecado del mundo Damos la paz Damos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor El pecado del mundo 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 Amén. 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 Amén.